Bueno, pasaron 30 días para agarrarme la primera desilusión futbolística del año 30 días del año para ya quemarme bien la cabeza Era una linda oportunidad para ir a los Juegos Olímpicos 100 años de la primera gesta en Colombia De la selección uruguaya, el primer título por los Juegos Olímpicos Este año era el año del centenario Tenía todo para darle color a Uruguay Venía de ser campeona del mundo Jugadores hasta 23 años podían reforzar el plantel Y los jugadores hicieron la plancha Y perdieron pasivamente contra Paraguay El primer partido de ir ganando 3 a 1, perdieron 4 a 3 Nos ganó Chile, que se acaba de comer 5 contra Argentina Y se le ganó a Perú Que tampoco jugó de una manera extraordinaria Uruguay Abrió el partido con un penal dudoso a los 44 minutos Después de un centro Y Omenchenko hizo el gol y nos hizo callar a todos Omenchenko Un poquito más de Sos campeón del mundo Se respetó eso, se respeta Pero un poquito más de respeto Si los primeros dos partidos fueron espantosos Y tenés que aceptar las críticas Tenés que aceptar las críticas Para Luciano Rodríguez lo mismo Nos dio el gol Para ser campeones del mundo Fue estrella, fue figura Es un crack Pero tienen que aceptar las críticas, muchachos Tienen que aceptar críticas Y son críticas mesuradas Porque uno les respeta Porque son cracks Son fenómenos Son campeones del mundo Pero Es una realidad Que los primeros dos partidos Fueron desastrosos Se salió a Luciano Rodríguez Que hizo 3 goles Pero hoy convirtió el penal Y se tocaba la oreja El otro nos mandó a callar Cuando los primeros dos partidos Fue un desastre En este partido Tampoco Menchenko fue Shoot Bellingham Ni mucho menos Hizo un gol Nos mandó a callar a todos Al santo pedo Porque después Argentina ganó Y quedamos eliminados O sea Metete el dedo en el orto Pero al pedo todo esto Menchenko Al pedo Al pedo Hablando de Uruguay en general Una pena Una pena Porque A medida que pasan los minutos Las horas Y era una oportunidad Preciosa Para que Uruguay Vaya a París A los Juegos Olímpicos Y bueno En esta presencia Y en este año Del centenario Del primer título De Uruguay Que la FIFA Lo reconoció Como un título mundial Era linda oportunidad Para defender eso Hermosa oportunidad Por una selección joven Una selección Campeona del mundo Una selección Que podía reforzarse Con tres mayores Teníamos todo Y sin embargo Lamentablemente Se cagaron en eso Porque se cagaron en eso El primer partido No te lo puede dar vuelta De esa manera Paraguay No puedes perder así Uruguay no puede perder así No está en la O nos comemos cuatro de una Y no hacemos ningún gol O no sé O nos afanan Como siempre Que nos roban Nos quieren robar Pero perder de la manera Que perdieron De ir tres a uno Ganando Once minutos Iban dos a cero Y que te lo doy vuelta A Paraguay Que puede ir primero Y está bien En el preolímpico Pero no No podemos perder así No podemos perder así Somos la misma selección Que salió Campeona del mundo Hace seis meses atrás Y ahora La verdad Dieron vergüenza Porque hay que también Analizar el momento Y la actualidad Muchachos ya El campeonato del mundo Pasó Muchísimas gracias Una alegría tremenda La rompieron Dieron hasta Lo que no tenían Porque muchas lesiones Encima de eso Ahora me acuerdo Del mundial Y terminamos Con once jugadores justos Porque uno Seleccionaba un partido Otro seleccionaba otro El cansancio El mal estado De la cancha Empezamos de cero Este preolímpico Con selecciones de acá Que con todo respeto Pero no son gran cosa Y perdimos Los dos primeros partidos Ganamos contra Perú Y ahora Argentina Va a jugar con suplentes Ya está clasificado No importa este partido Es por nada Es Por nada Porque ya no da Ni para picantearla Si ya Argentina Te va a jugar con suplentes Se va a preparar Para el cuadrangular final Entonces por eso Estoy desilusionado La verdad Yo esperaba más Yo esperaba más Una cagada La verdad Que una cagada Estoy caliente Si estoy caliente Obvio que estoy caliente Pero más humildad Menchenko Más humildad Sos crack La vas a romper toda Sos buen jugador Randall también Lo defendí a Randall Y terminó atajando Y va a terminar atajando Este Prolímpico Luciano ¿Qué puedo decir? Laguita que vas a hacer vos Palma Liverpool Progreso Porque sos crack Sos un fenómeno Pero no caigan en esta chiquita Hagan el gol Festejen Y ya está Que quede por esa Pero una crítica Tienen que recibir Son campeones del mundo Y perdieron dos partidos Los dos primeros partidos Es obvio Que se los va a criticar Es obvio Que les vamos a exigir más Si son crack Son campeones Obvio Que vamos a estar Todos calientes Porque de 3 a 1 Que te den vuelta El partido 4 a 3 Y obvio Que nos vamos a calentar Pero no caigan en esa No caigan en esa Sigan con su humildad Hagan de cuenta Que no ganaron nada Ahora ya está Ya es tarde Ahora no La verdad Que el partido contra Argentina Me importa un huevo Ni siquiera por decir Le ganamos a Argentina Y si le ganamos Porque jugando así Mirá que no jugaron a nada Perú pobre No, no, no Poquito Chile Y Paraguay también Pero bueno Se dieron Nos marcaron dos puntos Y líneas de 5 Y listo A contragolpear Falta pelotuda de Uruguay Faltas estúpidas Y ta Nos mandaron adentro del arco Un golero flojo como Randall Y bueno Aprovecharon y nos ganaron Paraguay Y Chile No le dio a Perú No le dio Pero la verdad Una lástima Una lástima Fracaso Si Y si fracaso Yo lo llamaría así Fracaso Repito Era el año del centenario De los primeros Juegos Olímpicos 1924 París Encima cuadraba todo Cuadraba todo De película era De película era Y sin embargo Dos fechas quedamos fuera Con una selección Que hace 6 meses Salió campeona del mundo La verdad Muy triste Muy triste Y había arrancado lindo el año Había arrancado lindo el año Nacional Por suerte Se le dio por ganar Las contrataciones también Son de calidad Buena calidad Obviamente Por suerte Y sin embargo La selección Que también depositábamos Toda la confianza Afuera En las primeras dos fechas Afuera De los Juegos Olímpicos París 2024 Una pena La verdad Una pena Bueno Nos vemos Hasta la próxima Mañana se va a jugar La Supercopa Liverpool Contra Defensor Sporting En el Estadio Centenario Así que bueno Vamos a estar con ese partido Y luego vamos a hacer Una reacción Sobre este primer título Oficial Que se va a disputar Mañana Bueno Nos vemos Chau Hasta la próxima ¡Gracias!